hola cómo están me acabo de hoy estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y esto es sólo un vídeo así nomás cortito nada más chiquitito nomás para decirles que a los otros ya no tenemos no tenemos ideas de subir qué tipo de vídeos sublos a youtube estas cosas no qué juego quieres que subamos porque vamos subiendo como el mismo contenido que subir continuo nuevo y que nos pidan juegos que ustedes quieran y eso nada más que ustedes nos pidan los comentarios que juego quieres que jugamos nosotros en los siguientes vídeos así para que no se repita exactamente para que no se repita para que no se lo mismo vale y nada más de eso y hasta la próxima chicos nos vemos la próxima semana adiós